Vaya mamacita linda Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy peinando Amorcito que se arrullará Sobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo en el todito va Caminar y caminar, me comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que camino va Sobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo en el pentaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Si, he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Hay que escuchar mi ritmo Que sabroso está Ahí vamos a gozar Para que goce mi china Ahí vamos a vacilar Amorcito de amor Ay que escuchar mi ritmo Que sabroso está Amorcito de amor Vamos a acosar Amorcito de amor Hay que vamos a bailar Amorcito de amor Hay que mirar uma helada Amorcito de amor Acosar este ritmo Amorcito de amor Que sabroso está Amorcito de amor Amorizione Estamos en mi corazón Grande